¿Qué es la cirugía de un tobillo? Hoy tenemos una cirugía de un tobillo. Se trata de un paciente de 34 años con antecedentes de fractura del astrágalo, con unas excrescencias óseas y osteofitos importantes a nivel posterior que le dan una limitación funcional y un dolor retromalabular importante. En principio la idea que tuvimos es la planificación preoperatoria porque son osteofitos grandes, hicimos un modelo en impresión 3D. Con este modelo organizamos un poquito la planificación y la retirada del hueso intentando hacerlo todo por una artroscopia posterior de tobillo. En principio el paciente se encuentra situado, como las técnicas clásicas indican, en decúbito prono, bajo anestesia locoregional, se hacía un leve para mayor confort y se realizaron la artroscopia posterior de tobillo con los portales clásicos, tanto el posterolateral como el posteromedial. En principio empezamos realizando el portal posterolateral, colocando la cámara en posición y a través de... guiando el portal posteromedial con una aguja y haciendo los dos portales a la vez para intentar colocarlas... empezar con el vaporizador, para empezar a hacer espacio a nivel de la endoscopia posterior. Seguimos con el desbidamiento de toda la parte de la grasa de Kager, de toda la parte de la fascia posterior del tobillo, intentando localizar tres puntos claves como son el flexor del Alux, que en este caso será un poquito más tardío porque el mayor osteofito se encuentra justo delante, y a nivel del margen posterolateral de la sindermosis posterior, la articulación tibastralina y la articulación subtalar. Después de la resección empezamos a marcar las zonas en las que encontramos las articulaciones, y ellos nos servirán de guía para ir liberando todos los osteofitos y todas las excrecencias que vayamos encontrando a nivel del dorso del pie. Una vez realizada la retirada de estos fragmentos, procedemos a la revisión del tendón, retiramos la isquemia para ver que no haya lesiones, y cerramos los planos con un vendaje y un drenaje, porque preveemos que habrá un sangrado relativamente importante para evitar la fibrosis posterior. Asimismo, para el sufrimiento de la articulación subtalar, la articulación supastragalina, le hemos dado movilización al retirar estos fragmentos, y a nivel de cartílago y a nivel de la funcionalidad, y la irritación que pueda haber posterior, también le hacemos una infiltración con plasma rico en factores de crecimiento para mejorar un poquito el posoperatorio y la inflamación. Este chico es deportista, es surfista, entonces realmente la actividad deportiva, posiblemente entre los 3-4 meses podamos empezar a hacerla progresivamente.